Música 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 Mis brazos son las amarras de tu querer, me agredo Yo soy la valida, tú eres el veneno, tu nombre del niño Yo soy la valida, tú eres el veneno Yo soy la valida, tú eres el veneno, tu nombre del niño Yo soy la valida, tú eres el veneno Me agredo Yo soy la valida, tú eres el veneno Yo soy la valida, tú eres el veneno Yo soy la valida, tú eres el veneno Yo soy la valida, tú eres el veneno